Bueno, acá nosotros tenemos una posición que es lógica. Tenemos un fallo judicial que nos dice que el río es interprovincial y que nosotros tenemos que otorgarle agua a La Pampa después de satisfacer las 71.500 hectáreas del río actual que tenemos en Padrona. El convenio fue enviado a la legislatura y después fue devuelto porque se solicitaron algunos aspectos técnicos. Nosotros vamos a seguir trabajando en los aspectos técnicos que hagan falta, pero lo que hay que cumplir es un fallo judicial que dice que una vez que se satisfazgan las 71.500 hectáreas en Padrona en el río actual va a haber que brindar agua a La Pampa. Las objeciones vinieron por parte de algunos legisladores, pero no por irrigación, no hubo objeción. Nosotros eso ya no se puede discutir, el río es interprovincial. Lo que también el fallo decía era que había más de 71.500 hectáreas que tenían que ser satisfechas por el río actual. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es en función de eso. Nosotros no tenemos balance hídrico, no sabemos cómo hoy se está distribuyendo el agua y hay muchas de las obras que hacía falta hacerlas que ya se han hecho, que son tanto el marginal de La Tuel como el canal Nuevo Leal. Entonces lo que se ha venido trabajando es en la optimización de todo el recurso. Lo que hay que ver es cómo nosotros podemos hacer para cumplir el tema judicial que nos impone que el río es interprovincial.